Bueno, 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 bueno Hoy es el día más caluroso de todo el año He venido a recoger una moto en Pecus Motor, ¿vale? Kawasaki Madrid Tengo muchas ganas de enseñarosla Porque es una moto que llevaba mucho tiempo queriendo probar Y aquí la tenéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kawasaki Ninja 6,5 edición Performance ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡Ay, Dios! ¡Qué raro es esto! Es muy raro Vamos ahí Kawasaki nueva TFT Os voy a contar un poquillo Cómo ha ido evolucionando esta moto Esta es la antigua ER6F Que Kawasaki evolucionó en la Ninja 6,5 Creo que ahora hace un par de años Pero es que este año en concreto Le han cambiado la estética Inspirándose en las deportivas La ZX6R y la ZX10R Me parece brutal la estética de la moto Aparte el motor con la Z6,5 Que es la antigua ER6N Entonces, ¿qué veo yo? Que poco a poco las marcas Se están cargando ese concepto F Básicamente creo que es una técnica Marketiniana, ¿no? Porque al final si le pones el nombre deportivo Pues queda guay, ¿no? A mí no me parece mal del todo Es decir, si le han puesto la estética de la Ninja Que sinceramente me parece brutal En el fondo El que se la compra Debe de ser consciente de que es una F Porque al final las estriberas No van tan retrasadas La postura de conducción No es incómoda Los semimanillares van elevados Y además sabe que quiere una moto Polivalente y cómoda Así que nada La voy a ir probando unos días Y conforme la vaya conociendo Os voy contando más sensaciones Por supuesto agradecer a Pecus Motor ¿Vale? Que es un Kawasaki Madrid Que me hayan cedido la moto unos días Bueno, siguiente día con la Kawasaki Ya la he probado Y os voy a contar un poquillo Las características técnicas Y las mejoras respecto al modelo anterior Os lo comenté ayer por encima Pero lo repito muy rápido ¿Vale? La pantalla TFT Las luces full LED Que sinceramente me han gustado mucho Las he probado por la noche No iba grabando y no os lo puedo enseñar Pero os puedo decir que Tanto las luces cortas como las largas Molan mucho Y además eso de que se iluminen Los dos faros Mola Mola mucho Porque te ven muchísimo mejor Y esto es una mejora que mucha gente estaba pidiendo Porque parece ser que los anteriores No estaban muy contentos los clientes con ellos Y luego la normativa Sigue siendo la Euro 4 Pero me han dicho Que le han metido una serie de modificaciones Para que sea apta para la Euro 5 Esto lo he notado Sobre todo en el sonido de la moto Y lleva la Krapovic Y suena muy muy bonito Pero no es nada bestia Y encima con estas nuevas homologaciones Que están haciendo No se le puede quitar el de Bekile Por lo tanto El sonido es bonito Pero yo cuando vi el escape Dije Joder Va a sonar muy bestia Y no es así Pero bueno Han mejorado un poquito el par motor Se queda en 64 Nm A 6700 revoluciones Y da una potencia total de 68 caballos Esta moto en concreto Que me han dejado No está limitada Lo que han cambiado fundamentalmente es la estética Que como os comenté el otro día A mí me gusta mucho Le da un toque muy agresivo Luego esta Al ser la versión Performance Lleva tres características principales Que son La cúpula ahumada Muy bonita Le da un toque más agresivo El colí O el último que es el escape a Krapovic Muy bonito Porque al final del todo termina en carbono Y me encanta eso de los escapes Respecto a características técnicas El motor es un bicilíndrico Muy curioso Porque cuando enciendes la moto La moto vibra ¿Vale? Es una moto que vibra Y vibra mucho Pero en marcha sobre ella Esas vibraciones no se llegan a transmitir del todo al piloto Entonces eso es algo Que me gusta muchísimo que hagan las marcas Porque claro La ves encendida y dices ¡Uh! La empiezas a tocar así por fuera Y dices ¡Puf! Esto va a vibrar mucho Vibra como una mano cilíndrica ¡Oh Dios mío! De verdad que estoy yendo muy muy cómoda en esta moto Es un motor que se puede limitar para el A2 Me hace mucha ilusión ya por fin tener a mis mandos una japonesa Y más una Kawasaki Porque la única Kawasaki que he probado ha sido la de... La que tenía Ferorga ¿Vale? La Z1000 Y fue una moto muy gorda ¿Vale? Y me gustó Pero me quedé No sé Con un sabor de boca un poco rarillo Además que creo que es una moto Que me habéis pedido mucha gente en el canal Una vez que he empezado a probar motillos para el A2 y tal Y creo que por lo general Es una moto que os llama mucho la atención Frenos Lleva doble disco delantero de 300 Doble pistón Y detrás solo lleva un pistón Y un disco de freno Lleva ABS en la moto De suspensiones Lleva una suspensión delantera convencional de 41 milímetros ¿Vale? No se puede ajustar Y la suspensión trasera Es la primera suspensión trasera que pruebo en horizontal Es lo que Kawasaki llama Backlink Y es una suspensión que va muy progresiva ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene bieletas Y con eso lo que Kawasaki logra Es ofrecernos una suspensión muy equilibrada Tiene como un carácter muy deportivo Pero a la vez responde muy bien en confort ¿Vale? Para el día a día Para la ciudad Etcétera Y es algo que me está gustando mucho No es una suspensión blanda ¿Vale? Ojo Que confort No es sinónimo de que sea una suspensión blanda Y que la moto se vaya a mover para todos los lados No Confort es confort Es ir a gusto Y aunque la suspensión delantera No sea invertida ¿Vale? Porque hay como una obsesión Con que las horquillas delanteras sean invertidas Eso depende, ¿no? Depende de las sensaciones que tenga cada persona Y depende de lo que queramos en una moto Yo sinceramente Las suspensiones convencionales que he probado A mí me han gustado O sea Si llevas un ritmo de conducción normal No tiene por qué ser mejor una suspensión invertida El Embrave Es antirebote ¿Vale? Otra Joder, es que además se nota mucho Es que no hace nada ¿Cómo tumban estas ruedas? La moto no lleva acelerador electrónico No lo lleva Que luego me equivoco Y me echáis la bronca En plan ¡Oh, Dios mío! He dicho equivocado ¡Qué crisis! El asiento Es bastante cómodo La verdad es que voy bastante cómoda Y lo único que sí que estoy notando Es el peso Que pesa 193 kilos ¿Vale? Con el depósito lleno Son 15 litros Es algo que sí que he notado un poco En parado Y en curva y en marcha Lo he notado sobre todo Como a nivel delantero El chasis es de... Iba a decir de acero inoxidable O sea, los de Kawasaki me matan El chasis es multitubular El chasis es multitubular ¡No me sale la palabra! Multitubular de acero Y es un chasis muy ligero Me está gustando mucho Y pesa tan solo 15 kilos En total Vamos a llevarnos la de Curvy ¡Curvy! ¡Curvy, Curvy! ¡Uy! ¿Cómo va? Bueno, en brava el antirrebote es tremendo Te invita mucho A sacar el culillo Porque es un asiento muy bajo Y no lo voy a hacer Porque hay mucho tráfico Y no me hace falta En una prueba así Y no me hace falta Que vea El embrague es Ojo, va muy bien Es como mantequilla ¡Mola, mola! El cambio Que es algo muy característico de Kawasaki A mí al menos me parece un poco tosco Y te tienes que hacer un poco a él Si estás acostumbrado a un cambio muy suave Muy ya que entra solo Pues claro, luego te metes en cagua Y dices ¡Ay! Es un poco tosquete Estos neumáticos van muy bien La pantalla TFT me mola mucho Luego voy a parar Y os lo voy a enseñar En marcha Se activa una función Que no sé si lo veréis Ahí al lado del pitorrito de la gasolina Que pone eco Y ayer estaba ya ahí rayada Diciendo Oye, esto no tendrá modo eco Que a mí eso no me gustan las motos No, no Pues eso en realidad lo que es Es que la moto Por electrónica Cuando Ella detecta Que estás yendo a una velocidad constante ¿Vale? Y cuando no pasas de una determinada velocidad Como puede ser Voy a decir una burrada ¿Vale? 160 170 Ella automáticamente entra En un modo de ahorro de combustible No tiene joystick ¿Vale? Por lo tanto La pantalla TFT No está pensada Para manejarla Durante la marcha Como os he dicho antes Los neumáticos los han cambiado Delante lleva un 120 Y Trasero es un 160 Por lo tanto No es un neumático Excesivamente ancho Creo Que es una moto Que está Muy bien pensada Y diseñada Para el carnet A2 ¿Por qué? Porque los componentes que lleva Son Como Muy perfectos ¿No? Muy equilibrados Es una moto Que es muy fácil de llevar Es muy cómoda Por la posición Que lleva de conducción ¿Vale? Las estriberas no van muy retrasadas Yo como veis Voy recta ¿Vale? Si el asiento Quizá fuera un poquito más alto Un poquito más alto Y el manillar más bajo Seguramente La moto sería El triple De incómoda Pero esta moto no está pensada para eso Me ha gustado mucho Porque una persona que está buscando una moto Tipo F ¿Vale? No voy a decir que es una deportiva Porque al principio del vídeo ya os he explicado ¿Por qué? Porque esto no es una moto deportiva Quiere una moto Tanto para rutear Como para el día a día Una moto económica Una moto equilibrada Una moto Que no gaste ¡Vamos, loco! Y además me parece Una iniciación bastante bonita Y bastante buena Para las motos deportivas ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una persona Que su sueño de toda la vida Es tener una Ninja de 600 O una Ninja de 1000 Y está pensando lógicamente Entre dos opciones de Kawasaki ¿Vale? Que es la Ninja 6,5 Que es esta Y la Ninja de 400 La Ninja de 400 La probaré más adelante Porque sí que quiero hacerle una comparativa Al final hay casi 20 caballos de diferencia Bastante curiosidad Porque la Ninja 400 Pesa menos Que la moto Es muy ligera Y la moto en realidad pesa muy poco Pero ya os digo Que yo soy una tirilla Porque con este pedazo brazo que tengo Y claro A lo mejor se sube A esta moto Una persona que lleva Motos muchísimo más pesadas Y me dice Tú, pero ¿A dónde vas? Es que esto es súper ligero Y los intermitentes Los lleva Integrados en el carenado lateral Y me parece muy bonito Y la calidad del material También me gusta Es robusto Mandos igual El tacto de los botones Me está gustando bastante Yo entraría con esta moto Y si no os atrevéis Voy a unas tandas Porque creéis que Se os va a quedar corta Que me hace mucha gracia Ese concepto de ¿Se va a quedar corta Una moto para lados en circuito? Bueno, pues ya saben Los que me conocéis sabéis Que creo que no Que podéis entrar a circuito Con la moto Que os dé la gana Que depende del ritmo Y del grupo en el que vayáis Otras cosillas Que he estado repasando Las manetas También son regulables De serie Esto siempre, siempre Lo agradezco Porque yo tengo Los dedos bastante larguitos Una gran novedad Que tiene Madre mía Una gran novedad Que tiene esta moto Es la función De conectividad Con la moto ¿Vale? Tiene una aplicación Instalada dentro Del ordenador de la moto En la pantalla TFT Y podemos conectar Nuestro teléfono A través de bluetooth Tiene muchas funciones ¿Vale? Como poder Configurar Los distintos parámetros De la moto A través de la aplicación Pero una de esas funciones Es que graba Las rutas Se llama Ride Rideology Rideology Pone que está conectada A la ninja ¿Vale? Pone Los kilómetros Que tiene Los trips El nivel de combustión Lo que me queda De gasolina Voy a meter aquí En la opción De riding lock Y le voy a decir Que me grabe la ruta A ver que hace Luego lo vemos Y graba lo que es La propia ruta O sea Me mola Me mola Eso me mola Porque viene incluido En la moto Me parece un puntazo Y luego que hay cosas Que no te apetece Estar ahí Tocando con los dedos En la pantalla Y si lo puedes configurar A través del teléfono Bueno pues mola un montón Ahora paro y os lo enseño Incluye indicador de marcha Las revoluciones La velocidad La hora Si pulsamos el botón derecho Una pulsación muy cortita Podéis ver los siguientes parámetros Si pulsamos el botón izquierdo Cambiará simplemente Lo que es la información del trip ¿Vale? De los diferentes viajes Y del kilometraje total De la moto Luego aquí tenemos El indicador de la gasolina Y la temperatura Del refrigerante motor Luego un poquito Sobre el botón derecho Se cambia la pantalla de color Para activar El menú principal Hay que pulsar a la vez Estos dos botones ¡Wow! Para pasar De una opción a otra Simplemente le damos El botón izquierdo Una pulsación muy cortita ¿Vale? Y para seleccionar Uno de estos menús Le damos al botón derecho Esto por ejemplo Se puede cambiar Si yo lo quiero cambiar Le doy al botón derecho Y elijo A qué revolución Quiero que la moto Me avise De oye Que estás empezando A llegar al tope Datos Fecha y reloj Esto no voy a tocar nada Para ir atrás Pulsamos al botón derecho Un poquito Información sobre el servicio Veis que se puede configurar Decirle que te avise O que no te avise La opción del bluetooth Como os he explicado Para la app Simplemente hay que Ponerlo en on La primera vez Que queráis emparejar El teléfono A la moto ¿Vale? Seguramente esté en off Tendréis que activar En all Entonces he puesto El pairing En open ¿Vale? Para que así Me deje emparejar La moto Al móvil Y simplemente Os metéis en la aplicación De Kawasaki Aquí Y le dais A que empareje A este vehículo Ahí veis Que se me ha emparejado A mi teléfono móvil Para resetear Por ejemplo El trip Los tenemos que Poner en uno de los trips Y le damos Al botón izquierdo Durante un ratito Y se pondrá cero Ahí lo tenéis Y luego todo lo de abajo También se puede resetear Me he puesto En velocidad media Y le he dado Al botón derecho Durante un ratito Y se pone todo a cero Voy a empezar a hablar De los puntos positivos Que he encontrado En esta moto El primero Todo lo que he comentado Antes ¿Vale? Que me parece una moto Que es muy cómoda Y que está muy equilibrada Luego El consumo Me parece que es una moto Que consume Poco Que si esta moto Consume 3 litros y medio De media Es que es una maravilla Luego El mantenimiento De la moto Que no lo he comentado Pero porque quería Comentarlo en puntos positivos Y es Tiene un mantenimiento O bien anual O atención Cada 15.000 kilómetros Es mucho O sea Son muchos kilómetros Además El reclaje de válvulas Se hace a los 45.000 kilómetros La RC Tiene la moto 26.000 kilómetros Y le he hecho ya dos reglajes Otro punto positivo Me encanta la pantalla ¿Vale? Me parece Muy claro todo O sea Todo 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 Me parece que están Perfectamente posicionados El tamaño de la pantalla Me parece perfecta Ni muy pequeña Ni muy grande Luego el embrague Jope Sale solo O sea De verdad Es que mirad Es que sale solo El tacto del acelerador Me gusta mucho El tacto de la caja de cambios Ya os he dicho Que también me gusta mucho Muy tosquete Pero me mola Miradla Es que es muy Superbikes El tema de los colectores También son muy bonitos El intermitente Que os había dicho La parte de atrás De la moto ¿Eh? Ahí Mira que culito Rapingo El otro aspecto Que me ha encantado De la moto Es la frenada Es brutal El ABS muy bien Ha intrusivo Pero es que me ha sorprendido Mucho Lo bien que frena La moto Y en general De puntos positivos Pues eso es todo Me ha parecido Una moto muy cómoda El sonido del escape También Me parece muy bonito Estéticamente O sea Creo que el mayor Punto positivo De la moto Es que es lo que veis O sea Es que es muy pintora Esta moto De verdad Yo si estuviese Buscando una moto así Es que me lo plantaría Muy seriamente Los retrovisores Vale Mola mucho Porque Se pueden Meter así O sea Va por posiciones Clac Clac Vale Voy a hablar ahora De los puntos a mejorar En primer lugar La moto Tiene un detalle Que no me ha llegado Del todo a convencer Necesito grabarlo Con la ayuda De otra persona Porque yo sola No puedo hacerlo Y es que Para sacar el colín Me ha resultado Un poco complicado De hacer Porque cuando giras La llave A la vez Tienes que Mover un poco El colín Tú solo Entonces Me ha resultado Un poco Tedioso De hacer Vale Ahí ya Ahí ya He hecho el clac Y bueno Tiene bastante Hueco Vale Entran Mira Aquí están Las herramientas Los papeles Y el asiento Del conductor Se levanta Simplemente así Ahí no Y empujar Otro detalle Que no me ha llegado A convencer Del todo Y que no entiendo Es Teniendo ya La pantalla TFT La conectividad Bluetooth Etcétera ¿Por qué no le han puesto Un joystick En el manillar Como a sus hermanas Mayores? Porque en el fondo Por ejemplo La Z900 Lo lleva Y creo que eso Facilita bastante La conducción Al usuario Luego La aplicación Vale La he llegado A utilizar No es el sistema De mi teléfono Pero la parte Del GPS De la ruta No me lo ha cogido Muy bien Los parámetros De velocidad máxima Consumo medio Ángulo de inclinación Y tal Si que me lo ha cogido Guay Pero sin embargo Lo que es la ruta No me lo ha cogido bien Ha sido como una línea recta Y otro punto Que no me convence Del todo Es la relación Peso potencia Yo me esperaba Que corriera más Pero sin embargo El par motor Me ha sorprendido Bastante O sea Creo que en ese aspecto Su hermana pequeña La Ninja 400 Me va a gustar más Hay gente que Que dirá Pues la Ninja 400 No Porque a mí me parece Un poco pequeña Un poco ligera Depende Yo soy más partidaria De que las motos Sean muy ligeras Y esta sin embargo Me ha parecido Que tiene mejor Un peso de casi 200 kilos Para 68 caballos Sobre todo A nivel A2 Vale A nivel limitable Os recuerdo Que esta no va limitada Va a full Y precisamente Digo Pues es que limitada Con casi 200 kilos Uff Otra cosilla Que yo mejoraría Sería la cúpula Porque esta versión Que es la Performance Lleva la cúpula De burbuja ahumada Y a mí no me ha protegido Mucho del viento Será sobre todo Porque yo soy muy alta Y voy muy recta En esta moto Vale Yo si me pongo así Veis Voy muy recta Entonces Si fuera un poco más tirada Seguramente Esta cúpula Me protegería un poco más Pero vamos Que por lo demás A nivel aerodinámico La moto A mí me ha gustado mucho Es una pasada Ahora vamos a hacer Las preguntas Y las respuestas Que me habéis hecho A través de Instagram Para un novato De 1,65 ¿Cómo la ves para empezar? Vale Me habéis preguntado mucho Cómo la veo Como primera moto Creo que hay que tener Un pelín de experiencia Para llevarla Primero porque es una Ninja F Y segundo Por el peso que tiene Y de par motor La verdad es que Anda bastante alegre Así que yo siempre os recomiendo Que primero empecéis Con una moto O bien de 40 y pico caballos O bien una 125 En este caso La 125 sería perfecta Y de altura No vas a tener problema Porque es una moto Muy bajita Si tuvieras la Ninja 400 Pasarías a esta Bueno Pues tendría que probar La Ninja 400 primero Pero en mi opinión no Porque creo que la diferencia De precio es considerable Y esta moto pesa más Y la diferencia de caballos Es mínima Vale Son 20 caballos de diferencia Le han puesto Ninja Pero sería la versión nueva De R6F Si Esto me lo habéis preguntado mucho Que si es más Ninja Que F Etcétera Creo que la nomenclatura De Ninja está justificada Por la estética Las estriberas Que van un poquito retrasadas Y semi manillares Aunque sean elevados Son semi manillares Vale La R6F anterior Lleva un manillar Y esto ya lleva un semi manillar Entonces A toda la gente que dice Es que eso no es una R tal No, no es una R Pero si quieres convertir Esta moto en R Si te hace mucha ilusión Le cambias esta pieza Y le pones unos semi manillares Más bajitos O sea La moto viene preparada Para hacerlo ¿Qué tal los espejos? Muy bien Lo malo Que la moto vibra mucho Y se transmite Todo a la visibilidad ¿Crees que el color verde De la Z6.5 O el de la Versi Se vería bien reemplazante? Vale, sí Me habéis preguntado mucho Ese color Que también lleva La Z1000SX De mi amigo estornudos Es un color nuevo De Kawasaki Y creo que no Porque la Kawasaki Ninja Tiene que llevar este color Este color es el color verde moquito De toda la vida Velocidad máxima Repito Yo estas motos en calle No las pongo al límite Así que no os voy a decir la velocidad Estará en la ficha técnica Digo yo ¿Se nota una moto pequeña Al estar subido? No Es una moto Bastante ancha Creo que está muy bien hecha Estéticamente Y está muy muy bien considerada De hecho es la típica moto Que la gente se piensa que es una 1300 Porque es enorme Me habéis preguntado por el precio Es algo que puede variar En función de ofertas Financiación, concesionario, etc Pero creo que la performance Está en torno a 9000 euros Y me mojo Completamente Diciendo Que creo que tiene un precio Un tanto elevado Comparándola por ejemplo Con su hermana pequeña Ninja 400 ¿Los focos son dobles o va tuerta? Son dobles Han hecho la mejora Y quedan muy chulas Apenas te subiste Que fue lo primero que viste Y dijiste Mejoraría A ver Me llamó mucho la atención La postura Ninja O sea, no os lo voy a negar ¿Por qué es tan bonita? ¿Te transmite suficiente sensación R en comparación a la RC? Uf, esta es una pregunta Muy peliaguda A mí de sensaciones Me gusta más la RC Porque es una monocilíndrica Que estiras Vamos, a tope Pero Es que son motos muy diferentes Una es bicilíndrica La otra Es que no tiene nada que ver Yo me compré la RC por algo ¿Como moto de diario de viaje La recomendarías? Sí Creo que si le pones unas alforjas Es una moto Con la que podrías viajar A la perfección ¿Cómo sobrevives en una R? Cada vez que voy en una Acabo sin muñecas y espalda No lo sé Creo que es todo Acostumbrarte en la vida Pero bueno Yo R como tal No suelo llevar Bueno pues hasta aquí el vídeo De la Kawasaki Ninja 6,5 Espero que os haya gustado Es una moto que me habéis pedido Mucha gente en el canal Así que nada Termino el vídeo con unas tomitas Y nos vemos en el siguiente Adiós 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 ¡Suscríbete!